Muy buenas a todos los que ven este video. Les habla Leticia Zucasaca Sea, estudiante de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, de la filial Juliaca Puno Perú. Hoy en este video daré a conocer acerca de los tipos de extinción de la obligación tributaria. Les voy a dar a conocer el concepto de la obligación. Una obligación es una exigencia establecida por la moral, la ley o la autoridad. Uno de los tipos vendría a ser el pago. El pago es la acción de pagar algo que se debe. Es cumplir con la obligación, en consecuencia extinguirla. Pagar es entregar la cosa de la vida, es realizar el hecho positivo o negativo que se había prometido. Y cuando hablamos de pagar, pensamos en solo pagar una cantidad de dinero y no pagar también es cumplir con la obligación. Y esa obligación podría ser dar, hacer o no hacer. Aquí tenemos un ejemplo. Yo cumplo con mi obligación como arrendataria en el momento que hago la entrega del pago de la renta. Y el arrendador cumple su obligación en el momento en que entrega el inmueble para su uso y goce temporal. El siguiente tipo vendría a ser la compensación. Aquí se reúnen el deudor y el acreedor. El efecto de la compensación es extinguir las dos deudas hasta por el importe de la menor. Bueno, para que se dé la compensación por parte de un deudor tributario, tiene que presentarse este hecho. Que él tenga una deuda tributaria y que a su vez cuente con un crédito que pueda aplicarse contra esa deuda. La norma señala que tiene que cumplir tres requisitos. Uno vendría a ser no corresponda a periodos prescritos. Dos, que sean administrados por el mismo órgano administrador. Y tres, que el ingreso sea de una misma entidad. Y vendría a ser más tú me debes, yo te debo. Por ejemplo, John presta a John dos mil soles. Dos, John presta a John mil quinientos. Tres, John le aumenta quinientos a John para cancelar su deuda. Y el acreedor vendría a ser la persona la cual se queda con el saldo total. El siguiente tipo vendría a ser la condonación. Cuando nos referimos a condonación en este tema, se puede expresar como el perdón por parte del acreedor tributario. Es decir, el estado puede perdonar la deuda, o sea, se olvida del pago respectivo. Sin embargo, tiene una condición. La condonación debe hacerse por una norma expresa a ley, a decreto legislativo. Y también tiene excepciones. Uno de ellos vendría a ser los alimentos. O sea, la condonación no se puede aplicar en alimentos. Aquí tenemos un ejemplo. Si Mara prestó cuatro mil soles a Rafa hace cinco meses y sobre ese dinero quedaron en que Rafa iba a pagar en cinco meses y con interés mensual. Si Mara perdona los intereses, más no la deuda principal. Pero si Mara perdona la principal deuda, automáticamente no puede cobrar el interés. Bueno, el siguiente tipo vendría a ser la consolidación. Es cuando el acreedor de la obligación tributaria se convierta en deudor de la misma, como consecuencia de la transmisión de bienes o derechos que son objeto del tributo. Bueno, la consolidación aún no se da frecuentemente en la vida de un contador. Acá, aquí les vamos a mostrar un pequeño ejemplo. Si una municipalidad adquiere un bien y este bien está sujeto a un tributo administrativo por esa municipalidad, cuando lo adquiere, lógicamente es deudor con respecto a un tributo de este asociado a este bien. Cuando se presenta esa situación que es deudor y acreedor a la vez, se produce la consolidación. También uno de los tipos de extinguir vendría a ser las deudas de cobranza dudosa. Son aquellas respecto de las cuales se han agotado todas las acciones contempladas en el procedimiento de cobranza coactiva, siempre que sea posible ejercerla. Es decir, cobranza dudosa, cuando existe la posibilidad en que no se pueda cobrar esa cuenta por cobrar. Tiene que agotarse todas las acciones tributarias en el procedimiento de cobranza coactiva. Si agota todo esto, es cobranza dudosa. Por ejemplo, deudas de empresa en procedimiento concursal, deudas restantes luego de liquidación de bienes del titular fallecido. El siguiente tipo vendría a ser deudas de recuperación onerosa, deudas cuya gestión de cobranza pueda resultar más cara que el monto a cobrar. Saldo de deuda no mayor a 5 ui. Hoy se puede acumular en un solo valor varias deudas pequeñas, es decir, montos que no justifican su cobranza. Se ve la aplicación de la regla del costo-beneficio. Es decir, ¿cuánto me va a costar recuperar esa cuenta por cobrar, hacerla efectiva o poder hacerla líquida, versus lo que voy a obtener si el costo es mayor a lo que yo pienso obtener? Pues sencillamente se trata de una deuda de recuperación onerosa. ¡Gracias!